Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. Primero de mayo del 2023, son las 9.54 minutos de la mañana. Desde hace unas horas ya se habilitó el registro del proceso de promoción horizontal 2023. El registro de cita, básicamente. Te voy a enseñar el paso a paso de cómo generar la cita, te voy a responder algunas dudas. E invitarte el día de hoy a las 8 de la noche, hoy primero de mayo. Vamos a tener un en vivo para resolver todas las dudas de promoción horizontal, ¿ok? Primero las fechas importantes. La convocatoria salió el 17 de abril, las puedes buscar. Sé que hay estados donde no han generado la convocatoria, pero eso ya depende de UCICAM y de UCICAM Estatal. Ya ven que en algunas cosas sí cumplen y en otras no. La cita de registro entra entre el 1 y el 7 de mayo. Solamente tenemos 7 días, por eso es importante que entre más pronto te registres, mejor. El registro y verificación documental ya depende de tu estado si va a ser en línea o presencial y entra entre el 8 de mayo y el 9 de junio. De ahí brincamos al tema de la apreciación, que es el examen. Puede tocarnos el 29 o el 30 de julio. Los resultados individuales van a salir el 14 de septiembre. Y la lista ordenada de resultados el 30 de octubre de 2023. Esas son las fechas y obviamente una vez que salgan los ganadores, el pago es retroactivo al mes de septiembre. Bien, pues entramos a la página de UCICAM. Vamos a Proyecto Venus. Si tú por alguna situación no tienes una cuenta en Proyecto Venus, aquí en Soy Docente puedes poner Soy Docente Registro Venus. Te va a salir el video paso a paso. Si tú no quieres ver mi video, aquí UCICAM tiene tutoriales en la parte de abajo para que tú puedas revisar esa información. Bueno, ingresamos nuestro CUR, correo y nuestra contraseña. Y listo, entramos a nuestra plataforma de Proyecto Venus. Aquí en la parte de las ligas disponibles hay que revisar la información, ¿ok? Porque podemos actualizar nuestro correo electrónico, nuestro número de teléfono o revisar al menos que esté bien. ¿Sale? Bien, dice descarga el comprobante de aplicación de la apreciación. Eso es para los que están haciendo ahorita examen, que es vertical y aumento de horas. Descarga el programa preparativo, ahí es donde vamos a hacer el examen. Y después viene generación de cita para el registro ciclo escolar 23-24. Maestras y maestros, ya se están terminando las citas. Ahorita, hoy 1 de mayo, siendo las 10 de la mañana, ya no hay citas para el Estado de México. ¿Se van a habilitar más? Sí, ese es el objetivo. Miren, ahorita que entremos a la cita, vamos a revisar que las citas son del 1 al 7 de mayo. Cada día van a habilitar entre 2 o 3 días para el registro. Porque vean, es casi un mes de registro, del 8 de mayo al 9 de junio. Y de pronto tú entras a la cita y dices, nada más me aparecen 2 días o me aparecen 3 días. ¿Por qué? Porque se guardan las citas y poco a poco empiezan a soltarlas. Por eso repito, entre más rápido generes tu cita, entre más rápido seas de los primeros es mejor. Y esto solamente pasa en algunos estados, que sueltan poco a poco las citas. Hay otros estados que ya ahorita de golpe soltaron todas sus citas. Por eso es muy importante que ya empieces a generar esta cita y no pierdas la oportunidad. Porque si se acaban las citas, no vas a poder participar. Hay algunos estados que te dicen, bueno mira, si se acaban las citas en Venus, tú me puedes mandar información por medio de este correo y te genero yo una cita. ¿Cómo me entero de eso? Toda esa información viene en mi convocatoria. Por eso es bueno revisar nuestra convocatoria para ver qué viene a detalle. Ahí viene si te van a atender o no te van a atender. Miren, les muestro la convocatoria de la Ciudad de México, que es donde yo participo. Es esta. Y en la parte de abajo, más abajo, aquí miren, dice cita para el registro es en Venus. Bien, la modalidad se llevará a cabo presencial y a distancia. Eso viene más abajo. Requisitos, y aquí dice sin generación de cita. Regularmente en la hoja 3 o 4. En el supuesto de que la maestra o el maestro que desee participar, no genere cita para el registro, no será atendido por esta autoridad educativa. Entonces, en la Ciudad de México, si yo no tengo cita, no me van a atender. En ese apartado, depende del estado, dice si te atienden o no te atienden. Hay estados que dicen, no te preocupes, tú mándame un correo y yo te registro. Pero los estados que tienen mayor número de participación, regularmente ya no atienden. Entonces, por eso hay que estar súper pilas. Desde las 9 de la mañana se empiezan a generar citas. Depende del estado, luego habilitan más a las 11, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde. O sea, a lo largo del día hay que estar revisando la plataforma. O acercarnos con la UCCAM de nuestro estado para ver a qué hora habilita más citas. Repito, ahorita acabo de ver que en el estado de México ya no había citas. Bueno, me voy aquí donde dice generación de cita. Me vuelve a pedir mis datos, el UCRP y la contraseña. Le damos a ingresar y esta es la plataforma. Hay también una trampa que de pronto funciona. Esta liga que aquí aparece en la parte de arriba, esta se maneja por estados. Si se dan cuenta, la mía dice www.20.usq.us. Hay estados que manejan otro numerito. Esa la podemos guardar y nos brincamos todos los pasos para entrar directamente a la generación de citas. Ese es un tip que les muestro, les enseño, para aquellos que sean de otro estado y digan yo quiero entrar a generar mi cita. Pues guarda la liga que está en la parte de arriba y entra directo. Y eso puede ahorrarte a que te generes o a que te puedas inscribir más rápido. Bueno, en este caso, primero vienen mis datos personales. Tengo que revisar que todo esté bien aquí. Chequen el tema de números telefónicos, chequen el tema de correos electrónicos porque por ahí llega la información. Y viene un tema de consideraciones particulares. Si ustedes necesitan que los apoyen en el examen, considérenlo aquí, ¿ok? Marquen aquí qué consideraciones particulares tienen para que les den una hora extra de examen. Eso es muy importante de mencionar. En mi caso, todo está bien. Lo voy a poner continuar y me lleva a esta parte. Profe, yo soy del Estado de México y no puedo llegar ahí. Cuando tú ingreses a Venus, tú no pongas que eres del Estado de México. Pon que eres de otro estado y te va a dejar llegar aquí. Sí, pero si se dan cuenta, miren, ahorita voy a ver, entidad federativa, a mí me marca solamente Ciudad de México. USICAM ya está limitando a que solamente las personas que coloquen ahí el Estado puedan ingresar. Antes te daba la lista de todos los estados. Ahora nada más me da Ciudad de México. Si tu Estado no tiene citas, te va a decir al principio, no cuenta con citas. Entonces, por esa razón, es que se recomienda que desde el inicio colocamos bien el Estado. Pero si tú quieres entrar a esta parte y ver cuántas citas tiene, por ejemplo, Guanajuato, pues bueno, puedes revisar. Bien, Ciudad de México, seleccionamos una opción, el nivel preescolar, primaria, secundaria y general. Yo soy de secundaria técnica. Y aquí están. En el caso de la Ciudad de México, habrá dos sedes. Una que es presencial, donde vamos a poder llevar nuestros documentos. Y algo que es muy gracioso, no solamente es poder llevar nuestros documentos en físico, también tenemos que llevar nuestros documentos digitalizados. Nos van a pedir que llevemos una USB con todos los documentos. Y además de que lo revisan en físico, la persona me va a pedir la USB para hacer la copia de los documentos. O sea, a mí se me hace una pérdida de tiempo. Yo lo voy a hacer de manera virtual, ¿no? Desde mi casa, yo las dos veces anteriores que me he registrado, no he tenido ningún problema. Y si llega a haber algún problema, ahora sí, vamos directamente con UCICAM. Puedo ir a la sede presencial. Hay un responsable a quien puedo visitar y le puedo decir, hey, 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 revísame, porque me están revisando mal, ¿no? Entonces, bueno, hay Ciudad de México. La sede presencial es en la Ciudad de México, en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. La verdad, no me queda tan lejos, pero en ocasiones ni siquiera nuestro centro de trabajo nos permiten asistir a esta cita. Entonces, bueno, yo voy a hacerlo de manera virtual, que sería la segunda sede. El sede virtual por medio de un formulario. Este formulario que está aquí, guarden la liga, copienla de una vez, guárdenla en un documento de Word, mándeselo a WhatsApp para que el día que le toque subir documentos, unas horas antes, ya pueda visualizar el formulario de Google. Si yo en este momento la copio y la pego en algún otro lado, miren, aquí está. Aquí está el formulario donde yo voy a poder subir mis documentos. Está habilitado en este momento y está padre porque me sirve a mí para ver qué me van a pedir en el formulario digital, cómo me van a pedir los documentos. Que esto también viene en mi convocatoria, en la parte de los anexos. O sea, por eso es importante revisar los anexos de la convocatoria. Bien, entonces, en este momento, siendo las 10 y 7, hay 71 personas registradas de manera presencial y 199 personas de manera virtual. Vean el aforo. 71 de 13,500. Solamente van a aceptar 13,500 personas. Y 199 de 2,100. Bueno, entonces vamos a ver cómo va a ser el tema de este virtual. Le pongo aquí en Agendar. Bueno, me faltó aquí el tipo de valoración. Dejen, selecciono la de asesor técnico pedagógico. Bien, en el tipo de valoración, digo, para que ustedes no se equivoquen, recuerden que existe un catálogo. El catálogo es como tal para los federales. Sin embargo, también les puede funcionar si son estatales porque las categorías son o llegan a ser similares. En la página de UCICAM, aquí donde dice convocatoria, se van. Se van a donde dice promoción horizontal, educación básica. Y aquí aparecen tres documentos. El tercero dice catálogo de categorías autorizadas para participar en el proceso de promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica. Yo he tenido siempre problemas con este detalle porque yo tengo una categoría que es ser asesor técnico pedagógico de secundarias. Sin embargo, yo trabajo en secundarias técnicas. Eso fue lo que me dieron. Bueno, entonces, pues no sé si me lo respeten, pero bueno, aquí está el catálogo. Miren, ustedes pueden revisar a detalle la categoría. Que recuerden que la categoría para los que somos federales viene en nuestro talón a partir de la E. Ahí viene la categoría. Entonces, bueno, les decía. Sin embargo, sí aparece la categoría ahorita en el registro, lo que yo soy. Miren, aquí está en la parte de hasta abajo. Asesor técnico pedagógico de educación secundaria. Aparece. Entonces, me parece extraño que la coloquen aquí cuando solamente está el de asesor técnico pedagógico en secundarias técnicas. Yo voy a seleccionar la que realmente marca mi categoría. Entonces, voy a hacer la última. Ya si me llegan a rechazar, pues tendré que haber con quién me peleo. Pero bueno, así le voy a hacer. Vámonos a la sede virtual. Ya con esto me dan ganas de ir de manera presencial y pelearme. Pero bueno, no sé, no sé. Voy a pensarlo. Déjenme pensarlo unos tres minutitos. Bien. Pues miren, les muestro un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Yo ya participé los dos años anteriores. Busqué mis resultados. Y vean, en el 2021 me registraron como ATP secundaria técnica, asesor técnico pedagógico de educación secundaria técnica. Eso hace dos años. El año pasado, sí me registraron como secundaria general, asesor técnico pedagógico de educación secundaria, que es el que ahorita estoy revisando y que voy a colocar. Entonces, bueno, viendo que ya existe un registro que realmente es tal cual como viene mi categoría, pues lo voy a seleccionar, ¿no? Entonces va a ser este, asesor técnico pedagógico, secundaria general, asesor técnico pedagógico de educación secundaria. Voy a agregar la sede que va a ser de manera virtual le ponemos a agendar, nos manda a seleccionar el horario y aquí viene, nosotros decimos el día y la hora en la que voy a subir los documentos. Hay que revisar muy bien este apartado porque hay estados que te piden subir ante los documentos. Aunque tú digas, yo voy a subir mis documentos tal día. No, no, no. Desde antes tú debes de subirlos, ¿ok? A mí ya me marca dos días, 8 de mayo o 9 de mayo. ¿Cuál de los dos días voy a requerir para subir mis documentos? En este caso, considerando que 8 es lunes y 9 va a ser martes, pues voy a decir que el 9 de mayo. 9 de mayo voy a subir mis documentos. Ya está lleno la parte de abajo, o sea, ya a las 4, 4.20 y 4.40. Ya se seleccionó. Yo voy a seleccionar a las 3.40. Le pongo aquí, le pongo seleccionar y ya me aparecen como los datos para poder participar. Bien, aquí me dice mi cita, el formulario, todo. Para que ya quede registrado, para que ya quede guardado estos datos, aquí hay que colocar la palabra aceptar en mayúscula y se agenda la cita. Le doy agendar cita. Maestro, maestro, la fecha y horario para su registro fue asignado correctamente. Favor de imprimir su comprobante de cita y presentarlo al momento de realizar su registro. Le pongo aceptar. Me lleva a este apartado donde están mis datos y en automático se da para que se imprima el documento. Obviamente estoy borrando ciertos datos como el código QR para que no se roben mi cita. Pero recuerden algo bien importante. Aquí donde dice destino, en lugar de imprimirlo, yo lo puedo guardar en mi computadora y en una memoria USB como documento PDF. Entonces aquí cambiamos el destino y le vamos a poner aquí donde dice guardar como PDF. Si a ti no te parece guardar como PDF, ponle clic donde dice ver más, te aparece esta lista y le das clic donde dice guardar como PDF y listo. Ya puedes guardar tu documento y así no perderlo o imprimirlo tantas veces tú necesites. Recuerden que la cita es un documento que les van a pedir para realizar ya el registro de manera completa. Es uno de los requisitos tener una cita para el registro. Bien, guardo mi documento y listo. En la página de UCICAM, donde está el tema de las citas, va a aparecer como número 3 la reimpresión de la cita. Ok, yo puedo reimprimir el documento si es necesario que lo necesito. O sea, ya se guarda ahí del 1 al 7. Del 1 al 7 ya después se mueve o lo mueve UCICAM a otro apartado. ¿En qué apartado lo mueve? Aquí al inicio, recuerden esta parte, aquí viene donde dice impresión de comprobantes. En esta parte de impresión de comprobantes yo puedo reimprimir o volver a revisar mi cita. Ahí va a estar. Entonces ustedes no tienen nada de qué perder. Bien, pues esta es la información del día de hoy. Profe, si yo participo en vertical o aumento de horas, ¿puedo participar en horizontal? No, no se puede. Profe, pero no terminé, no hice mi examen. ¿Puedo participar en horizontal? Una vez que te registras en aumento de horas o en vertical, aunque tú no termines el proceso, ya no puedes participar en horizontal. Profe, yo voy a participar en ATP o en otro tipo de promoción o en cambio de centro de trabajo. ¿Puedo participar en horizontal? Tú sí puedes. Las únicas que no se pueden es promoción vertical, aumento de horas y promoción horizontal. Entre esas tres no se pueden combinar. Cualquier otra combinación si es viable con la USICAM. Perfecto, pues esta es la información del día de hoy. Les agradezco por haber visto este video. Cualquier pregunta, duda o comentario, déjenmela aquí abajo. De todas maneras, repito, 8 de la noche, un poquito antes, voy a tratar de 7 y media, me conecto en vivo para poder responder todas las dudas que surjan de este proceso y tal vez admisión, ¿sale? Cuídense mucho, dejen su pulgar arriba, rápido vayan a las citas para que no se agoten y no pierdan la oportunidad de participar. Suscríbanse a este bonito canal si quieren enterarse de más aspectos así a tiempo. Compartan el video en todas sus redes sociales, por favor. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias.